Buenos días, espero que se me escucha bien. Bueno, estoy haciendo mi último entreno del año. Estoy aquí, amigos. Sabéis que grabo con un móvil. O sea que, perdón por el movimiento, sabéis que los vídeos pro yo se los dejo para otros, que lo hacen mucho mejor que yo, aunque bueno, en ese sentido, pues quizá haya alguna novedad pronto. Pero bueno, no me voy a flipar mucho, porque ni salgo por los sitios más bonitos que salís algunos entrenando y que vale la pena grabar. Aunque bueno, no está mal donde yo entreno, pero normalmente entreno al lado de casa. Ahora mismo estoy en el parque de Gomontodo de Gozo, que sabréis algunos que es una zona que tengo como dos o tres kilómetros de casa, que han recondicionado muy bien, y la verdad para entrenar está muy bien, porque pistas de tierra compactadas, pista compactada, sí, y está muy chulo, muy cómodo, entretenido. Hoy me toca hacer, espero que me escucháis, que hay muchísimo aire. Hoy me toca hacer, pues una hora y cuarto, hora y media de un rodaje tranquilo. Y es el último entreno del año. Entonces, perdón por el movimiento relato de la cámara. Este es el Monte de Gozo, el parque. Como veis, es una zona chula para rodar. No es monte puro, es un monte en sí, lo que pasa que está reconvertido en parque. Como podéis ver, os lo he enseñado. Eso del fondo es el Monte Viso, que lo he subido alguna vez. Bueno, he subido muchas veces, eso. Cuidados que cuando estoy haciendo trail, es mi capo de juego. Y nada, hace mucho aire, espero que más o menos me escucháis. Y qué más decir, que es mi último entreno del año, estoy terminando la cuarta semana de ciclo de maratón para correr en abril. Al final me van a ser 19 semanas. Y en esta primera fase, pues, ha tratado de hacer volumen. Y ni demasiado kilometraje, ni demasiada intensidad. He hecho un par de farles, algún entreno corto a ritmo, pero... ¡Uy, vaya ahí! ¡Hostia! A ver si aquí se amaina un poco. Unas escaleras chulas. Bueno, como os iba diciendo, que voy a... Estoy en esa primera fase y se trata de no hacer ni demasiada intensidad, nada de series, ni pasarse con el kilometraje y demás. Este ha sido un año muy especial para mí, corriendo, porque... Bueno, he hecho alguna cosa chula, como bajar de 40 en 10K. Y a nivel de trail, pues... Bueno, he hecho dos maratones. En uno he hecho marca personal, Barcelona, en un puerto muy cerca de esa marca. Y he corrido mi primera ultra de montaña, que, bueno, para algunos, 50 kilómetros, pues, no es una ultra. Para mí, 50 con 2.700 que hice, pues, es un carrerón de que, de hecho, me dejó tocado. Mira, por aquí, hace menos ahí. Es chulo el parque, ¿eh?, para entrenar. Bueno, entonces, a lo que iba. Estoy iniciando esa preparación y rematando el año. Y, además, bueno, pues empezando, como os decía, no muy fuerte, porque he estado recuperándome de una lesión que traía desde ese trail de la Ribeira Sacra. Una lesión no grave que no me ha impedido entrenar y que estoy recuperando a medida que entreno con mi fisio, lo cual me parece fantástico no tener que parar. Es una sobrecarga, una inflamación del músculo o plíteo, que no sabía ni que existía, que se sitúa justo detrás de lo que es la rodilla, ¿vale? Entonces, pues, digamos, estaba inflamado. Ahí inflamó toda la zona. No me impedía correr. De hecho, corriendo era como más cómodo estaba. Pero me cago en la puta. Cuando caminaba, incluso, o enfriaba, las pasaba a puta. Va mucho mejor. Y estoy contento. Y nada, pues, como veis, esta zona es súper chula. Y, bueno, estoy ahora subiendo un poquito. Como veis, sin ser monte, pues todavía conserva bastante de monte, ¿no? Ha dejado un parque muy, muy agradable. Hay algún vídeo antiguo mío que estoy entrenando ya por aquí. Los que me seguís hace tiempo ya sonará esta zona. No sé, esta zona es como muy romana, ¿no? La verdad, mola mucho. Y os voy a enseñar, pues, las vistas que hay desde arriba de Santiago, que en algún otro vídeo ya las habéis visto. Hoy hace un aire de la hostia. No llueve el día 30 de diciembre de 2017. Pero día chulo para entrenar, cortavientos y fuera. A ver si no nos respeta la lluvia porque aún me queda una horita. Me te entreno. Fijaos. Aquí. Recuerde ellos que van dejando piedrecillas los peregrinos, claro. Este es un monumento al peregrino que hay aquí. En Ocumio, en la cumbre. No es la cumbre, es realmente la cumbre. Es de allá arriba. Otras veces he estado. Bueno, suelo ir por ahí al circuito entero. Pero, claro, con las vistas que hay desde aquí. Fijaos, este es el monumento. ¿Veis? Digamos en el monte de Ogozo. Espero que me escuchéis bien. Veis, en el fondo de Santiago, ¿vale? Deviso, que es un monte muy significativo. Mi barrio, ¿veis? El estadio de San Lázaro ahí. Es ahí mi barrio. Y parte de la ciudad, no sobre todo la ciudad. Otra parte de la ciudad que hay detrás del monte de Ocumio. Bueno, pues, como veis, esta es una zona muy chula para entrenar. Hay muchas pistas, como veis. Aquí te lo pasas bastante. Bastante bien. Aparte, después puedes combinarlo con el monte de Ocumio y más zonas por allí. Por también, pues, así que lo subo cuando hago Ocumio, cuando otro no trae. En fin, este vídeo, pues también lo hago, chicos y chicas, pues porque he llegado a dos mil suscriptores en YouTube. De hecho, unos pocos más ya. Lo cual me parecía inaudito. Inaudito. Os lo agradezco muchísimo. Esa confianza y ese seguimiento. He de decir, como también, si no a otras veces, que... Muchas, bueno, bastantes veces y con muy buen criterio, supongo. Buenos amigos, pues, me han comentado. ¿Por qué no? ¿Por qué razón no probar a hacer dos canales? Uno dedicado al cello, a la música, a mi labor profesional, digamos. Esos vídeos que subo que conocéis muchos, tío. Bueno, cierta pedagogia del violoncelo, etc. Y hacer un canal puramente de detalle. Os voy a explicar por qué no lo hago. No lo hago porque creo que lo que hago con el cello... Quizá no hay tanta gente que lo hace en castellano. Hay muy buenos canales, como el maestro violoncelo, por ejemplo. Mi amigo Octavio, que es un gran canal. Pero no somos tantos haciendo esa labor. Y cada uno en su estilo creo que somos necesarios. Muy necesarios. Sobre correr, running, try running, deporte... ¡Puah! Hay tanto, 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 tanto... He hecho tantos canales que sigo y admiro que me da vértigo. Digamos, hacer un canal puramente de eso, ¿no? Entonces... Comprenderéis... Que al final para mí, y eso sí que os lo he comentado algunas veces... Youtube es una red social. No es un... Para mí, no es un lugar donde me pongo en venta. Entonces... Es un medio de comunicación con vosotros. Es un medio de expresión. Es decir... Trampan y cartón. Lo que hay en Youtube soy yo. Es decir... Los traslados... Que produce en mí... Dos de mis grandes pasiones. Una... Es un medio de vida. Y la otra... Que me da mucha vida, también. Entonces he pensado que... No voy a hacer dos canales. Voy a... Ser yo... En este canal. Entonces... Habrá... Bueno, gente que me sigue... Por la música. Que cuando grabo un entreno... Pues le importe un pimiento. Y lo comprendo. El respeto, por supuesto. Habrá gente... Que me sigue... Pues... Por afinidad con el tema del... El trail o del running o lo que sea. Que... Obviamente... Le sonará al chino... Lo que hablo... Del cello o de música. Bueno... Yo lo que yo aspiro... Si aspiro algo... Es que... A... 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 Quien le gustan las dos cosas... O haga las dos cosas... Disfrute mucho... Cada vídeo que hago. Eh... Los que me siguen por el trail... Cuando... O por el running... Eh... Cuando vean un vídeo... Que creen o sospechan... Que les puede atraer... O les puede... Mira que escalero... Que se me fajas... Ahora estoy dejando el vídeo... Despacito... A veces por aquí y bajo... Uh... Bueno... Intento trabajar rápida... Para acostumbrarme... A no tener miedo y esas cosas... Y... Eh... Lo que decía... Que... No puedes gustar a todo el mundo... Todo el rato... Entonces... Sois libres de elegir... Que vídeo ver... Que vídeo no ver... Yo os animo a... Si por... Si por... A lo mejor... No sé... Tenéis un mínimo feeling... De que un vídeo... En principio... Que no es para vosotros... De mi canal... Decís... Bueno, voy a verlo... A ver qué pasa... Resulta que a lo mejor... Pues... Os gusta... A lo mejor no... La parte que hable muy técnicamente de algo... Pero bueno... Si la esencia... Porque al fin y al cabo... Creo que tratos de transmitiros como soy... ¿Vale? Bueno... De momento... Os dejo con estas vistiñas... ¿Veis? Ese es el auditor... Del Monte de Oce... Que la ha limpiado... Por fin... Estaba hecho polvo... Aquí... He tocado... Por ejemplo... ¿Vale? Grande espectáculo... Hace mil años... Ahora no hay pasta... O... Dicen que no la hay... La hay... Para lo que la quiere... La gente... Que manta... En fin... No nos metamos en harinas... Que no os llaman... Y... Bueno... Pues... Os dejo... Hasta el tour ratito... ¿Vale? Venga... Bueno... Ya estoy ya en casa... Eh... Hostia... La verdad se notan los excesos navideños... Porque... Al final... Me ha costado... Me ha costado bastante... Eh... Al final... Me han salido... Los últimos kilómetros... Uh... Me han salido 16 kilómetros... Eh... 11,3 de velocidad... 5,19... Kilómetros... Ritmo... Eh... Kilómetro más rápido... En 4,17... Y... Está cargando un mapita... Bueno... Al final... El entreno lo que he buscado... O sea... Una tiradita larga... Medio larga... Y... A ritmo cómodo... ¿Vale? Vamos a ver... Aquí... Lo que tiene Galicia... Es que... Te sale desnivel sin querer... Eh... Sin buscarlo... Porque como sube baja... Continua... O... Si quieres buscar más desnivel... Si que es verdad que tienes que irte al monte... Y... Sitios más específicos... ¿No? Pero bueno... No sé cuánto me habrá salido... Pues mira... Dos... Unos 270... O quizá algo más... Porque esto pica... Pica para abajo... Uff... 270... 280 metros de desnivel... Y... Solo de subir al monte de gozo... Ya veis... Y... Eh... 1174 calorías... Gastadas... Me marca 87 horas para recuperar... Es que ya me... Me tiene... Le tengo frito ya al asunto... Bueno... Nada... El entreno que quería hacer... Pues nada... Este ha sido el último entreno del año para mí... Y... Bueno... Mañana... Me queda correr la San Silvestre... Supongo que muchos correréis San Silvestre... En vuestras localidades... Y tal... Yo llevo unos años haciendo la de aquí... La de Santiago... Eh... Que muchas veces... Es una carrera muy festiva... Este año por vez primera... Eh... Que se para un poco en dos cajones... La gente que le hace más... En plan... Divertirse... Pues... Disfrazada... Y estas cosas... Que hay un concurso de disfraces... Y la gente que quiere... Correr... ¿No? La verdad es que me encanta ver a gente disfrazada... Pero... Yo paso... O sea... A mí... La idea de... Me gusta la idea de correr la última carrera del año... Que sea... Que bueno... Hay una clasificación igual... Y aunque sea... Pues no sé... A lo mejor... No me va súper a tope... ¿No? Pero la sensación de correr rápido... Y de sentir que tengo salud para correr... Y rematar así el año contento... ¿No? Y... En todo caso... Bueno... Pues nada... Y... Y nada... Y ahora... Pues... Esperando que me llegara hoy o mañana... El plan de entrenamiento de enero... Que me hará Diego... Y un poco me espera ya... Ya... Ya más cañita... ¿No? Más... Poco a poco más kilometraje... Sobre todo ya... Mejor... Como tengo un trail... Me gusta meter... En la preparación del maratón... Me gusta meter un trail... Medianito así... En medio... Entonces voy a hacer una final de enero... El día 28... Que son unos 27 kilómetros... Con 1200... Me parece... Depositivos o algo así... Y bueno... Aunque formara parte del plan del maratón... Es un trail... Y hay que prepararlo... Entonces... Ya sé que lo que me esperan enero... Son cuestitas... Y más cuestitas... Y algún treno de monte... Y... Y es lo que hay... Nada... Nos vemos en un ratito... Venga... Hasta ahora... Hola... Bueno... Aquí estamos otra vez... Ya ha pasado un rato... Desde... Desde antes... Y... Bueno... Ya he comido... Estoy en plena sobremesa... ¿No? Nada... No se me ocurre... Mejor manera de agradeceros... Vuestra felicidad... Y... Para celebrar... Los... Suscriptores... ¿No? Que tengo... En mi canal... Que... Bueno... Os voy a dedicar una... Pequeña... Impro... Con el cello... A la caída total... Lo que salga ahora mismo... Y espero que os guste... Espero no perder suscriptores... Después de esto... ¿Vale? Y nada... A ver qué sale... También... No. 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 Y... No. No. ¡Gracias! 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 Ha salido un poco hispánico, creo, ¿eh? Pero bueno... He estado emocional que tengo ahora mismo. Bueno, espero que no os vayáis ninguno, ¿eh? Que no os desuscribáis nadie. Muchísimas gracias otra vez. De verdad, de corazón. Para mí es una pasada que dos mil, más de dos mil personas sigan mi canal de YouTube. Me parece increíble. Y, nada, os deseo un año fabuloso. 2018 increíble. Y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo muy grande. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!